El sujeto se le ha encontrado un cuchillo. ¿A quién lo han encontrado? Se peleaban con cuchillo. Serenos intervienen a tres jóvenes al promediar las 2 y 15 de la mañana, entre las intersecciones de la calle Real y el Giron Loreto. Los sujetos en aparente estado de ebriedad habrían ingresado al local conocido como El Galeón, protagonizando una gresca en la vía pública. ¿Qué me pasa si no me ha dado yo, hermano? Yo me estoy yendo ya. ¿Qué dicen el completo? ¿Qué dicen? ¿Ah, yo? A mí no me va a botar el cuchillo, papá. ¿Cómo estoy yendo? ¿Qué? Con la mamá de la vereda, con la mamá. Los agentes del serenazgo de la comuna Huanca lograron interceptar a los presuntos agresores, quienes no se identificaron al momento de la intervención, y se pusieron agresivos con los agentes serenos y Policía Nacional, y negaban su falta en todo momento. Estaba pelando pollos y él le abrió la chacra. ¿Pero qué haces con ese cuchillo tú en la mano? No, 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 no. Él tiene que ser el cuchillo de la chacra, estaba trabajando. Tras realizarles un registro personal, entre sus pertenencias, se les halló un cuchillo de 30 centímetros aproximadamente. Uno de los revoltosos menciona que trabaja en la avícola La Chacra y que utilizaría el cuchillo para pelar pollos. A manera de prevención, agentes serenos y la Policía Nacional condujeron a estos sujetos hasta la comisaría de Huancaio para su identificación correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!